... Saludos usuarias y usuarios de Coquivacoa Televisión, nuevamente les damos la bienvenida a nuestro programa En el Medio. Hoy tendremos un invitado muy especial, no nos va a poder acompañar José Luis Méndez, está con complicaciones con la salud de su hija, pero sí vamos a tener la oportunidad de conversar con José Javier León, a quien le damos la bienvenida. José Javier es profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el programa de formación de grado en Comunicación Social, además es doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bienvenido José Javier a nuestro programa de hoy. Tendremos oportunidad de conversar temas muy interesantes que él normalmente analiza y que publica en un blog, que también hemos conversado dentro de un rato, cuál es ese blog, y para que ustedes puedan hacerle seguimiento también a las opiniones que José Javier León tiene sobre la realidad del país. Bien, José Javier, está en el medio una temática que por supuesto va a durar un cierto tiempo, pero que además ha sido bastante machacada en los medios de comunicación. Se trata de la situación actual en Venezuela, atacada por distintos medios internacionales, atacada por gobiernos de otros países, apoyada, por el contrario, apoyada nuestra institucionalidad, por muchos gobiernos también, de muchísimos gobiernos en todo el mundo. Pero estamos hablando de una frase, o me gustaría comenzar con una frase que es muy importante y que tú mencionas en uno de tus artículos en el Blogspot, que es la verdad, es la primera víctima en cualquier guerra. José Javier, entonces, tu experiencia. José Javier es un hombre de opiniones muy importantes, muy interesantes en relación a la mediática, a cómo se maneja la verdad o la información en los medios, y es de gran relevancia además porque él tiene muy buen análisis de lo que es la política. Así que, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y por toda esa presentación y elogios. Hacemos lo que se puede, ¿no? En esta coyuntura, en esta necesidad y esta urgencia de estar conscientes, de tratar de entender el asunto, ¿no? Y ciertamente es apropiado estar en el medio, y Venezuela está en el meollo del asunto, ¿no? Hay una estrategia, una confabulación internacional, un complot internacional contra el país. Evidentemente por nuestros recursos. Eso debería estar clarito, ¿no? Evidentemente por nuestros recursos, no solamente los petroleros, sino los mineros, ¿no? Potencia en oro, estrategia, un país estratégico en materiales como el coltán, gas, etc. Una serie de recursos que son apetecibles, ¿no? Agua, biodiversidad. De modo que Estados Unidos ha necesitado, necesita tener países colonizados, ¿no? Bueno, su estrategia es controlar la reacción de Arriaza, por ejemplo, en la ONU cuando... Excelente. Dice, pero bueno, o sea, se pusieron a la cola de Estados Unidos. Sí. Europa a la cola de Estados Unidos. Exacto. Bueno, eso es porque Estados Unidos necesita crear ese tipo de relaciones, ¿no? Y se supone, ¿no? Dentro de todo esto que los países de Sudamérica, Centroamérica, son la cola, pues, son el patio trasero, ¿no? De Estados Unidos. Es una expresión súper vulgar, muy usada, muy trillada, pero terriblemente cierta, ¿no? Esa situación incalificable, impresentable, ¿no? De la OEA, ¿no? Y Almagro, que es verdaderamente un actor despreciable dentro de la diplomacia internacional, ¿no? Pero es porque Estados Unidos necesita crear ese tipo de relaciones. Hay una, como el presidente Maduro lo ha dicho muchas veces, ellos sienten desprecio, nos desprecian. Desprecian a los pueblos, desprecian la diversidad. Un país, Estados Unidos, construido a partir de migrantes, ¿no? Exactamente. A partir de un montón de relaciones inmensas, infinitas casi, ¿no? Por la confluencia de cultura que hay allí. Pero lo que reflejan al mundo es otra cosa, ¿no? O sea, lo que... o la manera que ellos tienen de relacionarse con el mundo. Y a nosotros, sinceramente, creo que nos desprecian. Hay un racismo hacendrado, muy profundo, que ha permeado todas las relaciones, ¿no? Desde las económicas, no solamente las sociales, sino las económicas, las políticas, ¿no? Y ellos, en el marco de su desprecio, desprecian nuestras instituciones. A ellos les parece inconcebible que tengamos una constitución, que tengamos unas leyes, que tengamos un marco legal, un Estado de Derecho. Para ellos eso es inconcebible. Ellos no pueden tolerar que seamos unos sujetos políticos maduros, responsables, serios. No, eso les parece intolerable. Y es parte del racismo. Por supuesto, ha llegado al poder en Estados Unidos los supremacistas. Sí. Ciertamente, es como una expresión del Ku Klux Klan, pero en el poder. Ya no solamente en acciones terroristas y casi que vandálicas, donde expresan su supremacía blanca, sino ahora desde el poder, ¿no? Ahora, José Javier, aprovechando que manejas con mucha habilidad lo que es el simbolismo, ¿cómo se pasó de Estados Unidos de un presidente negro a un presidente que muestra toda la supremacía blanca, todo lo que significa precisamente el hecho de que lo mejor es lo que viene de la raza blanca? ¿Cómo pasó Estados Unidos en ese proceso? Un dato curioso, ¿no? El índice de ataques a personas negras en Estados Unidos, de parte de policías, aumentó en el gobierno de Obama. Sí. Los crímenes raciales. Que parece que eran contraproducentes. Sí. Estados Unidos necesita limpiar, no limpiar, necesita... Lavar. Lavar, o en todo caso, agarrar unos símbolos y destruir su imagen y su proyección. Sí. La diversidad es una bandera, pero cuando la toma Estados Unidos y el poder mediático de Estados Unidos, la tergiversan y la subvierten. Exacto. Y lo que nos... lo que entregan al mundo es una caricatura del asunto. Por eso Obama fue el primer presidente negro que realmente actuaba como blanco, como supremacista blanco. De modo que todos los discursos sobre la diversidad, sobre la negritud, lo afrodescendiente, quedó reducido a una caricatura. Solamente a la cara que aparecía. A una cara. En la presidencia. Pero totalmente tergiversada, de modo que cuando las voces verdaderamente dignas de lo negro se expresen, se encuentran en el espejo de una caricatura. Exacto. Es una tergiversación total. Son expertos en eso. Son expertos. De hecho, la industria cultural estadounidense, la Hollywood, por ejemplo, como vende a los Estados Unidos y lo sigue haciendo constantemente como más bien benefactores, son los que vienen a resolver los problemas del mundo. Hay gente en Venezuela que piensa que es necesario que vengan los marines estadounidenses, que vengan, que nos invadan para que acaben con el gobierno de Maduro, acaben con el chavismo y poder tener nuevamente el país que ellos anhelan. Es precisamente consecuencia de que se ha hecho potable el hecho de que los Estados Unidos juegan como una fuerza más bien de paz, de democracia, que van al mundo a liberar. Sí, yo bromeo en el Twitter. Yo promocioné un que regalaba el pasaje a alguien que quiera irse a pasar unas vacaciones en un país liberado por Estados Unidos. Ah, claro. Y yo se lo pago, yo le pago ese pasaje, pero es un pasaje solo de ida. No garantizo que pueda regresar. Está bien. ¿Ves? Entonces, porque esto es una completa hipocresía, ¿no? Claro, claro. Y todavía, incluso en estos días, alguien también muy inteligentemente decía ¿Cuánto le ha costado a Puerto Rico levantarse de la tragedia natural que lo afectó hace poco estando Estados Unidos como, digamos, como el país que lo soporta? Es decir, es un Estado libre asociado a Estados Unidos. Recuerda el caso patético, ¿no? De cuando el terremoto en Haití. Correcto. Ocurre el terremoto a las horas. Haití fue ocupada militarmente por Estados Unidos con ayuda humanitaria y ni agua repartieron. Ni siquiera. Y además los fondos internacionales que empiezan a canalizar por donaciones y todo para ayudar al pueblo, nunca llegaron al pueblo. Nunca llegaron. Es una total hipocresía. Así es. Utilizaron la tragedia y la conmoción del país para penetrar y ocupar el país. Hoy, hoy están ya definiendo ya un presidente paralelo. O sea, toda la descomposición política de Haití hoy está en un punto también culminante, ¿no? Luego de haber hecho lo que hicieron con Bertrand Aristí, que lo sacaron del país, como hicieron con Zelaya. Exacto. Es descomponer las relaciones políticas de los países. Es implosionar el Estado nació o los Estados nació. Vamos a seguir hablando de esa estrategia. Me parece bien importante que la definamos, porque además de eso, ¿cómo ha venido ocurriendo? Hiciste un análisis bien interesante en tu blog de cómo comenzó y cómo ha venido esa estrategia funcionando hoy día en Venezuela. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Le vamos a pedir que no se vayan a ir muy lejos, porque vamos a continuar con muchísimo más de En el Medio, hoy con José Javier León, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ya volvemos. Hoy estamos conversando con José Javier León, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el programa de formación de grado en Comunicación Social. José Javier, además, es doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico y un experto en análisis de lo que tiene que ver con tanto la mediática como con el simbolismo, con los significados sociales de los diferentes símbolos. José Javier, los Estados Unidos han venido armando toda una estrategia y le has mencionado que ha funcionado en diferentes países. No ha funcionado del todo en Venezuela o por lo menos se les ha complicado más en Venezuela. Habrá algunas variantes interesantes que mostrar. José Javier, en ese marco, Estados Unidos persiste en su estrategia de desestabilizar, de desmontar gobiernos que no les son afines o que les puedan generar un obstáculo para su avance en el sentido de manejar, de controlar las materias primas que les son importantes para su desarrollo, para mantener su estatus de vida. Sí, ellos necesitan destruir la constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente. Ellos necesitan, o están obligados por su marco de acción y su discursiva, están obligados a dar un golpe de Estado. Ellos necesitan dar un golpe de Estado. Y por eso todo un proceso sistemático de desconocimiento de las instituciones, de desestabilización de las instituciones. Ellos necesitan que la unidad nacional, la fractura de la unidad nacional, que el Estado bolivariano se derrumbe por X o por Y acción, necesitan la conmoción nacional, necesitan, gritarían eufórico si Vladimir Padrino López amanece un día con ganas de reconocer cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, ellos necesitan eso. No importa que eso signifique que se corte la posibilidad de que Venezuela compre alimentos o medicinas en el exterior para poder asistir a su pueblo, no importa eso. No importa que bombardeen al país como lo han hecho en Siria, como lo hicieron en Irak, en Afganistán, como lo hicieron inclusive en Panamá. Sí, ellos necesitan esa fractura y necesitan crear las condiciones para que eso se dé. Sí, por eso entonces el ataque a la población. Correcto. Y por supuesto atacar la economía. Claro. Y llegar a las familias, ¿no? Llegar a la mujer, llegar al niño, llegar al anciano, afectar, ¿no? Por eso el ataque a las medicinas, a los alimentos, ¿no? Porque de lo que se trata es de quebrar la unidad nacional. Exacto. Cuando, es por supuesto, eso desde el 2002 viene sucediendo, ¿no? Sí. Cuando el carmonazo lo que hubo fue borrar la constitución de un plumazo, ¿no? De un solo plumazo. Este, y claro, todo eso se les ha ido revirtiendo de diversas maneras, pero han seguido insistiendo, ¿no? Exacto. Con la desaparición física del comandante Chávez, ellos sintieron que había llegado la hora, ¿no? Exactamente. Y bueno, por supuesto, en la conmoción aceleraron, los electros fueron directos a las partes más sensibles, nos atacaron con toda la fuerza, coincidió con la sequía, coincidió con la escasez de, con los bajos precios del barril de petróleo, o sea, toda una confluencia de cosas para construir una conflagración. Exacto. Y una conmoción terrible. Nosotros ganamos esas elecciones milagrosamente, porque el pueblo estaba verdaderamente golpeado. Y la reacción de ese entonces, de aquel personaje de Primero Justicia, fue convocar a la rabia, ¿no? Y empezaron a suceder las muertes en las calles, ¿no? Porque la frustración fue terrible. Ellos creían que ya tenían conquistado, que ya habían llegado al poder, ¿no? Sí. Porque estaba ablandada la población. Luego la estrategia de ablandamiento ha continuado, se ha perfeccionado, se ha sutilizado. La descomposición del salario ha sido fundamental en su estrategia. El hecho de que ciertamente no podamos con el salario comprar lo que necesitamos para la vida diaria, eso les ha sido muy efectivo en este marco de relaciones perversas y terribles, ¿no? De modo que lo que ha sucedido a partir del 23 de enero de este año, pues, cuando ellos crearon toda una atmósfera de descomposición del Estado, el pueblo venezolano, nosotros, pues, respondemos con unidad nacional. Exacto. Eso es el primer, un golpe contundente, un contragolpe a lo que venían montando, ¿no? Ayer se desmontó o apareció en prensa el desmontaje de un plan golpista donde coinciden algunas fechas con el índice, por ejemplo, de tuite, de guerra psicológica, porque ellos necesitan crear la atmósfera y que luego eso se refleje, aunque sea pálidamente en la realidad. Yo hace poco leía de un filósofo caraqueño hablando de oleadas de manifestaciones más, de oleadas, ahorita, en el año 2019. Yo le preguntaba, ¿pero dónde están? ¿Dónde fueron? ¿Dónde están? Así es. A ver, yo he leído tuit donde personajes que viven en otros países, sobre todo en Miami, empiezan a hablar, hablan de cientos de muertos o de decenas de muertos en las calles, ¿no? O sea, a ver, inclusive, hasta en las cosas más pequeñas, yo recuerdo que el primer día que comenzaba la serie final del béisbol profesional entre los Leones del Caracas y Cardenales de Lara en Barquisimeto, a mí me llegó un mensaje que me envió alguien por WhatsApp diciendo, suspendieron el juego y Caracas y Lara se están poniendo de acuerdo para no jugar la serie final en homenaje a los muertos. Primero, ¿cuál es muerto? Exactamente, exactamente. Segundo, ¿en qué momento se llevó ese acuerdo? Efectivamente, hubo un intento, aparentemente los Leones del Caracas tuvieron un intento por no jugar, pero fue resuelto y la gente en el estadio, me comentaban personas que estuvieron en el estadio, vayan a Barquisimeto, la gente en el estadio gritaba, porque estaban allí esperando el juego, gritaban, juego, juego, y efectivamente al final terminaban jugando. Sí, ellos han necesitado construir atmósferas y realidades. Por supuesto, esas realidades, micro realidades, magnificarlas. En el año 2017 o en el año 2014 no se necesitaba mucho magnificar porque verdaderamente era un desastre nacional, o al menos en algunas ciudades focalizadas. Pero ciertamente no había que hacer demasiado esfuerzo para magnificar porque eran importantes. Yo leí, disculpa que te interrumpa, leí en alguna ocasión, no recuerdo quién fue el que lo dijo, que todas esas estrategias que se implementan para desestabilizar un país y para generar descontento y rabia en la población, surgen porque en Venezuela se dan cuenta también de que la gente es feliz. Si la gente es muy feliz, ¿cómo van a hacer un golpe de Estado? ¿Cómo van a tumbar un gobierno? Si la gente, ante las dificultades, se crece y es feliz. Y entonces el ataque más fuerte ha venido por esa vía para lograr romper con ese nivel del venezolano. Lo que está buscando el venezolano realmente, lo que quiere el venezolano en líneas generales, es vivir tranquilo, vivir feliz. Es por allí donde vienen los tiros ahora. Ellos necesitan descomponer la estabilidad emocional. Estabilidad emocional. Sí. A mí me pareció curioso que este domingo reciente hubo una campaña feroz, de ocupación militar, invasión, todos hemos padecido un poco eso. Una campaña feroz que se extendió a la madrugada. Sí. Me llamó la atención, yo me paré, nos levantamos pues, vámonos al colegio, vámonos al trabajo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y cuando converso con mi hijo al mediodía, me dice, hubo récord de asistencia. Todo lo contrario. La reacción de la población ha sido a enfrentar la cotidianidad, porque ellos lo que necesitan es quebrar la cotidianidad. Eso lo dijo Guevara, ¿no? Freddy Guevara. Freddy Guevara, sí, por favor, Freddy Guevara, lo dijo en su momento, ¿no? Cuando las guarimbas del 2014 o 2017. No, las de 2017. Él decía que había que, que nada funcione de manera normal. Exacto. Había que romper la normalidad. Exactamente. De eso se trata. Entonces, por supuesto, eso ataca la vida cotidiana, pero tiene un reflejo institucional también. Tiene un marco nacional y un marco internacional. O sea, por ejemplo, Almagro es un desestabilizador de la normalidad de las relaciones internacionales. Cuando debería ser todo lo contrario. Exactamente, ¿no? Estados Unidos está promoviendo la desestabilización de las relaciones diplomáticas. Se saltó a la torera todo el derecho internacional. Casi todo. Desde hace rato lo viene haciendo. Estados Unidos no suscribe ningún documento que tenga que ver con el orden y las buenas maneras. Ni siquiera con el ambiental, el Kioto, por ejemplo. Exactamente, y acaba de salir del de uno misilístico. No respetan ninguno porque están, se sienten por encima de todo, ¿no? Sí. Y eso es parte de su discurso. Ese discurso los ha, de alguna manera, los ha llevado a un callejón sin salida porque Estados Unidos no tiene más tiempo para el ejercicio de su potencia. Verdaderamente hoy es una potencia impotente. Eso es lo que hoy estamos reflejando. Interesante ese término. Sí, ellos saben que la caída del dólar es inminente. Los banqueros lo saben. La huida a las reservas internacionales en oro son masivas. Eso está ocurriendo en todos los países. Ellos saben que la caída es inminente. Ellos tienen una deuda impagable, impagable. Es más, no la pueden sostener ni al interior del gobierno norteamericano. De hecho. De hecho, el dólar es una moneda falsa. La única, el único respaldo que tiene el dólar es la potencia militar norteamericana. Son las armas. Son las armas. Y si no puede hacer uso de ellas, si no puede verdaderamente imponer el valor de su moneda por las armas, porque Rusia está allí, porque Corea del Norte está allí, porque Rusia está allí. Entonces, el dólar tiene sus días contados. Ellos nos molestan un poco o intentan molestarnos con aquello del tic-tac. Pero el dólar tiene el tiempo contado. Y también tiene el tiempo contado el segundo segmento del programa. Tengo que hacer la segunda pausa, José Javier. ¿A quién nos estamos enfrentando, José Javier? Si solamente desde el punto de vista militar son capaces de eso, más lo que han hecho desde el punto de vista de la colonización de las mentes en el mundo. Pero fíjate que allí hay unas cosas curiosas, ¿no? Que yo invito a la gente a pensarlas, a buscar, ¿no? Estados Unidos no se ha enfrentado a un ejército directamente. Es correcto. Estados Unidos no ha ganado una guerra. Sí. Estados Unidos es un depredador y su estrategia se funda en la descomposición del Estado-Nación. O de los Estados-Nación. De los Estados-Nación. Y lo hace por diversas vías, ¿no? Pero la confrontación militar directa no les ha salido, no les ha resultado bien en ningún momento. Ellos no han atacado países que tengan ejércitos. Ellos no han atacado países que tengan fuerza aérea. Por ejemplo, Vietnam, Laos, Camboya. Que tengan ejércitos, fíjate que son un ejército popular. Popular, sí. O sea, es el pueblo en armas. Es el pueblo defendiendo. Es más una guerra de guerrillas que una guerra convencional. Sí, me refiero a ejércitos convencionales. Sí, sí, sí. La estrategia consiste en destruir el Estado-Nación, en infiltrar mercenarios, en hacer la guerra sucia. De modo que puedan ellos obtener, y sobre todo después de Vietnam, la menor cantidad de bajas. Por eso necesitan la guerra aérea. O sea, necesitan bombardear. O sea, desde la impunidad del cielo, cometer actos atroces. Obama, por ejemplo, se especializó en el ataque sistemático dirigido con drones a objetivos militares en Oriente. O sea, personas que desde Obama firmaba, mira, tienes que ejecutar a fulano. Entonces salía desde algunos sitios, se operaban drones para ir a hacer asesinatos selectivos. Sí, eso es una cosa escandalosa. De modo que ellos necesitan la impunidad para sus ataques. Nosotros tenemos una fuerza aérea, somos una fuerza en términos de defensa aérea, tenemos una unidad nacional ya comprobada, o sea, ya lo saben, está mostrada. Tenemos un poder miliciano organizándose, un pueblo consciente, un pueblo movilizado. De modo que la confrontación militar directa es muy difícil. Claro, ellos están desesperados porque no tienen energía, pronto van a quedar sin energía y la necesitan. Y se metieron en lo que dijo el presidente Maduro en las declaraciones que dimos al comienzo del programa, a RT, se metieron en un error diplomático muy grande. Están metidos hoy, están empantanados, se puede decir de alguna manera. Claro, claro, claro. Si no se resuelve la cosa como ellos esperan. Sí, y Rusia y China no tienen muchas ganas de dejar pasar las cosas. O sea, han intentado, han puesto un freno, un coto al asunto. De modo que ellos necesitan, el escenario más peligroso para nosotros es la incursión mercenaria. Exacto. Ellos lo han intentado otras veces, en la finca Dactari, en las Guarimbas. Ellos han intentado con lo que llaman las bandas criminales, la BACRIM, armar células. Nuestra inteligencia está funcionando. Ayer en la rueda de prensa se describió cómo fue infiltrado un plan golpista minucioso. Eso nos da pie para pensar que nuestra inteligencia está montada en el asunto. Pero ese es el escenario más pavoroso. La ventaja nuestra es la conciencia, la movilización, lo que decía hace rato ese tip doméstico de que los padres están llevando a sus hijos a la escuela, saltando por encima de la campaña psicológica, del terrorismo. Nosotros pues estamos dando muestra de ser un país que quiere la paz. Entonces eso también frena la posibilidad de la violencia callejera. Por otro lado, la estabilidad que da tener gobernaciones y alcaldes y alcaldías que están recogiendo basura. Porque yo digo, por ejemplo, una cosa muy práctica. Nosotros tenemos, para que haya guarimba y violencia callejera, varias condiciones aplican. Una es toneladas de basura en la calle y policías complacientes. De modo que la violencia callejera tampoco la tienen fácil. Por supuesto hay mucha necesidad. Pueden pagar y cubrir con dinero ciertos escenarios, pero con mano dura, sin que las policías queden penetradas por factores golpistas. Es posible que la paz se mantenga, sea duradera y se transmita. Y nos dé fuerza para hacer frente a la verdadera guerra que nos duele terriblemente, que es la guerra económica, la guerra de los precios, etc. El gobierno ha insistido muchísimo, el presidente Nicolás Maduro ha insistido muchísimas veces en la necesidad del diálogo. Ya en una ocasión se dio, incluso a nivel internacional, en Santo Domingo, en Dominicana, República Dominicana, y sin embargo la oposición utilizó la figura también de la violencia callejera como una excusa para sabotearla y para después al final decir, no, no vamos. A pesar de que el gobierno aceptó, por ejemplo, hacer elecciones anticipadas, se hicieron elecciones anticipadas, se hicieron en mayo, no como normalmente se hacían en diciembre, sino en mayo, y sin embargo la buena parte de la oposición no quiso participar. No corremos el riesgo de que tengamos lo mismo, porque sigue el presidente insistiendo, por supuesto, y creo que es la vía, en el diálogo. Si no hay diálogo, ¿qué? ¿Nos vamos a matar? Vamos a seguir pensando que la idea es matarnos en las calles o que nos maten otros que vengan de afuera. Si nosotros necesitamos forzar el diálogo, sea como sea, es que es una figura paradójica, paradójica, sí, hay que ir al diálogo como sea, como sea, ¿no? Y crear todas las condiciones, y en el diálogo que la constitución prevalezca, entonces, por ejemplo, en el diálogo, en mi apreciación muy personal, en el diálogo no puede haber que negociar unas elecciones anticipadas presidenciales, por ejemplo. Ya se hicieron, además. Porque eso saltaría por encima de la constitución, y el asunto es que es entrar en la horma de la constitución. Exactamente. Cuando ellos han ido a elecciones, por ejemplo, como la elección a la que fueron en el 2015, ellos utilizaron la plataforma electoral, pero para subvertirla. Nosotros, en vez de votar por candidatos territoriales y con un proyecto político, la gente votó golpeada por la intensidad de la guerra, votó por una manito, votó por asesinos, votó por personas desconocidas, que no sabían que es, votaron hasta por Guaidó, sin saber. Sí. Entonces, porque el asunto es... Por cierto, me da risa, me da risa, disculpa que te interrumpa, me da risa que por ahí sale una imagen que dice, donde sale María Bolívar diciendo, ¡Epa, preciosa, ¿qué más voto que Guaidó? Es verdad, es verdad. Entonces, ellos utilizan las instituciones cuando pueden para subvertirla, ¿no? Para subvertirla, ¿no? Ellos no fueron verdaderamente a elecciones. Sí. Ellos utilizaron la estrategia. De modo que el asunto es... Allí es donde se pueden dirimir todos los asuntos. En un diálogo dentro de la Constitución. Pero Estados Unidos necesita implosionar la Constitución. Exactamente. Porque sin Constitución pueden acceder al Estado y a las riquezas que administra el Estado. O sea, el llamado es a defender la Constitución. Todos los actores y factores que participan en la política nacional necesitamos estudiar y hacernos uno con la Constitución. Es nuestro contrato social, ¿no? Sí, necesariamente. Es la garantía de la paz. Si se rompe la Constitución puede haber cualquier escenario. Exactamente. Y no es lo que queremos. Y no es lo que queremos. El presidente no quiere ser feliz, como lo está diciendo el Conde del Guacharo. Hay una gran presión internacional para que la Constitución sea fracturada. Sí. Nosotros debemos defenderla y además llevar esa discusión de defensa de la Constitución a nivel geopolítico. O sea, porque el defender la Constitución ya no es un asunto doméstico. Exacto. Es un asunto que atañe a la geopolítica internacional. Correcto. Correcto. Muy bien. Bien, José Javier, nos llegó la hora ya de cerrar el programa. Te queremos agradecer tu participación. Muy esclarecedora lo que ha sido... Muy esclarecedor ese hilo conductor con el que has analizado por qué estamos en esta situación actualmente en nuestro país. Por qué estamos siendo asediados por la principal potencia armamentística del mundo, que son los Estados Unidos. Y nos gustaría que cerrara con un comentario ya para finalizar. Sí, yo creo que hay que tener mucha confianza en nuestras instituciones. Nosotros necesitamos construir la paz y la estamos construyendo. Yo digo por allí que amanecerá y veremos y está amaneciendo. Correcto. Y eso es un triunfo, ¿no? O sea, que triunfe la paz es un triunfo para todos. Para todos. Y solo en el marco de la paz podemos dirimir nuestras diferencias políticas. Correcto. Y el efecto, esa sensación que tenemos de callejón sin salida, yo prefiero traducirla por una luz al final del túnel. Y en el marco de las relaciones nacionales e internacionales, Venezuela es un factor de esperanza y el mundo lo sabe. Exactamente. Y por esa razón...